...artistas, políticos, en fin, se están uniendo a un reto singular que está acaparando las redes sociales. Y como se trata de una buena causa, nosotros aquí en Noticias Mundo Fox Las Vegas nos sumamos a ello. Gladys Pastor nos explica. Existe una serie de videos en las redes sociales que están tomando mucha popularidad. No solo a nivel local, sino a nivel nacional y hasta mundial. Se trata del ALS Bucket Challenge, que quiere decir ELA, el reto de la cubeta de hielo. Todo con el propósito de concientizar sobre la enfermedad de esclerosis lateral amiotrófica. Esta es una enfermedad en la cual las células nerviosas del cerebro y de la médula espinal se van degenerando progresivamente hasta llegar a paralizar el cuerpo totalmente. La asociación ALS asiste a personas con esta enfermedad con información y recursos ya que no tiene cura. Y los ayudan con los retos del día a día. La asociación ALS reportó una recaudación, escuche bien, de 11.4 millones de dólares en donaciones comparados a los 1.7 del año pasado. Todo gracias a este gran reto. Y bueno, aquí en Mundo Fox no seremos la excepción en participar en este desafío. Nuestros colegas de la radio EXA FM nominaron aquí a, retaron a mi compañero Edgar. ¿Estás listo? Pues sí. ¿Estás nervioso? Estoy nervioso, ¿verdad? Y acepto el reto que Brenda Jiménez de EXA 94.5 me hizo y pues vamos a darle. Bueno, que entre el cubetazo. Y bueno, Edgar. Esa peor que lo que me imaginé. ¿A quién retas? Y voy a retar a mis colegas de allá de la buena 101.9, el Dubalín Omar Siño. Y también de EXA, a Jerry Fernández, mis compañeros de trabajo, estoy temblando, mira nada más. A Hernando Amaya y a ti, Ricardo Fernández. Y bueno, todas las personas retadas por mi compañero Edgar tienen 24 horas para echarse una cubeta llena de hielos o tienen que dolar 100 dólares a esta causa. Aunque mucha gente está tomando la opción del cubetazo, la gran mayoría también está dando sus donaciones. ¿Qué dices, Ricardo? ¿Te animas? Era una cubeta más pequeña. Esta estaba enorme.